Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya, pues no muy pequeñita, no la boca, eh. Yo no veo, ¿qué? Manolito, ¿lo ve? Ah, bueno, ya me dejaba... Que tranquila, tío. ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Corre! Luego estará adentro. ¿Eh? Luego estará adentro. Pa' aquí se mete, eh. Pa' acá, pues, ¿verdad? ¿Cuál está se mete bien, doctor? ¿Dónde está se mete, bien? Pa' aquí, ¿de qué pasa? ¿Sí, lo quiere? ¿Del steep, lo que ha demostrado en el pueblo? ¿Dónde está en la cabeza? No, madre, sí, Pedro. Pónde está en la cabeza. ¿Los pasamos? ¿Lo que le pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!